para una consulta personal pueden pasar directamente a mi website www.elbrebajedelabruja.com y ahí pueden reservar, está bien. Papi, a las 5 tengo una consulta, ok, para que estés pendiente. Este, para rituales pueden ir también a mi website, ahí pueden comprar rituales, pero cuando van a comprar rituales de amor yo siempre les pido que se hagan una consulta, está bien, para que sepan que van a comprar, que necesitan y todo eso, vale. Vamos a empezar gente. Trae a Bane para Roma, aquí los espero. Nos van a conseguir, nos van a conseguir monetos para él. Este güey, ¿cómo lo llaman? Canuccio. El Eros Ramazón. A que regiera ver a Eros. Vamos. Ok, empezamos. Miren, por ahí, los que tienen hijos adolescentes, los hijos van a estar, hay un hijo que va a estar así bien enamorado. ¿Está bien?